Hola, bienvenidos de nuevo al canal, espero que no se escuche nada muy fuerte atrás, lo que pasa es que tengo una construcción allá al frente y se escucha fuerte, pero creo que hoy no le cuore tanto color, espero que no se escuche fuerte, lo siento si es que se escucha así es por eso, pero ya quería grabar video porque llevaba demasiado, demasiado tiempo sin grabar hoy les traigo un haul, y este haul va a ser de AliExpress, de puras compras que he hecho en AliExpress de ya hace varios meses pero se demora mucho en llegar algunas cosas, de hecho hay algunas cosas que se demoraron más de 4 meses en llegar así que ahora junté todas las cosas que ya me habían llegado, que ya son bastantes, así que eso es lo que vamos a hacer hoy y vamos a comenzar lo voy a hacer por lista de acuerdo a las cosas que fui comprando y lo primero es este banana powder que me llegó antes de ayer y lo pedí hace 4 meses aproximadamente y llegó recién ayer, de hecho ya me lo reembolsaron así que básicamente me salió gratis pero se demoró demasiado en llegar, está súper, sí, me gustó caleta porque es casi translúcido pero añade un poquito de color es perfecto como para sellar la zona debajo de los ojos, me gustó caleta, lo que sí, pensé que iba a ser más grande es súper, súper chico pero necesitas poco así que yo creo que me va a durar en el tiempo la siguiente cosa la pedí al mismo tiempo que eso es esta brocha de imitación de Real Techniques esta brocha se supone que es para rubor pero es gigante, de hecho una vez la usé para rubor y quedé con casi toda la cara llena de rubor así que la comencé a usar para polvo porque la encuentro súper buena como para polvo por el tamaño que tiene y por lo flofiques porque es súper, súper suave, súper, súper esponjocita y todo eso la siguiente cosa que compré es este corrector que se supone que iba a ser de L-Girl y es el amarillo, el yellow corrector pero resulta que yo tengo el original y lo comparé y esta cosa es, o sea, demasiado falsa no la he usado aún pero me da un poco de miedo usarla porque yo sé que no es original así que un día lo voy a intentar y voy a ver qué tal sale pero no la he usado aún lo siguiente que compré fue esta carcasa, esta yo la quería hace mucho tiempo, la había visto hace tiempo en internet y me la encargué, se devuelve bastante poco en llegar y es de silicora, es así súper blandita y me encanta o sea, no tengo nada malo que decir sobre ella, es súper buena, súper bonita, rebota eso es lo mejor que tienen estas carcasas como de silicora que rebotan así que no, la amo, la adoro, la adoro lo otro que pedí fueron unos lentes de sol que son estos, son silver y me gustaron muchísimo, se demoraron bastante poco en llegar un mes y medio aproximadamente, así que bien, están súper bonitos, se nota que son de súper buena calidad y nada, los amo, lo que sí son un poco pesados pero nada tan terrible, así que bien también en esa misma fecha pedí estos lentes que son como rose gold y les juro que me llegaron hace dos semanas, nada y los pedí en la misma fecha que este que fue hace como tres meses y medio, cuatro meses atrás y me llegó así, de hecho ya le había pedido reembolso y todo y los amo, son maravillosos, son súper grandes y yo pensé que iban a ser un poco más pequeños pero igual yo soy súper chica, mi cara súper chica así que a mí se me ven gigantes pero yo he visto que a otras personas que tienen los mismos se les ven relativamente bien a sus rostros pero igual me gustan, aunque sean gigantescos, está bonito y lo otro es que esta parte que casi siempre suele ser como de silicona o de plástico es como de metal y me gusta porque como que no se me marca tanto las partes de aquí y sí me pasa con las que son de plástico lo otro que pedí fue este estuche holográfico tiene las cosas adentro porque lo uso y no le quise sacar las cosas porque dije para qué, sí, está lo mismo esa sí es muy lindo ahora está un poco arrugado, sí, porque como dije lo uso así que eso lo que sí pensé que iba a ser un poco más holográfico de lo que realmente es pero me gusta, está bonito y no me costó caro así voy a irle poniendo los pantallazos, no me había olvidado así les voy a irle poniendo los pantallazos en la esquilita de la pantalla para que vean la foto del producto original y cuánto me costó lo siguiente que pedí y también se demoró muchísimo en llegar me llegó hace como 3 días y lo pedí hace más de 3 meses fue este collar que es de ojo me gustó mucho porque yo pensé que iba a ser mucho más pequeño de lo que es y cuando lo vi quedé como, wow, sí es grande de hecho es más grande que mi propio ojo así que está súper cool y me gustó, me gustó mucho la cadena es negra y me encanta que sea negra de muy buena calidad, me gustó, me gustó de verdad mucho lo que sí, me cargó todo lo que se iba a poner en llegar así que feliz por eso pero está muy bonito lo siguiente es este crop top que estoy usando ahora que se lo he visto a tantas youtubers y tanta gente que compra por internet y me encantó llegó bastante en buena fecha y no sé qué decir es delgado, es como bien plástico pero no se ve tan plástico está bonito, es talla única pero es más bien una S porque a mí me quedó súper bien pero hay gente que yo he visto que es más pequeña que yo que le ha quedado grande este a mí me queda perfecto o sea, de verdad me queda perfecto lo siguiente es este collar de Ouija que es como metálico me gustó demasiado, demasiado, demasiado como que cuando lo pedí dije, bueno, igual puede ser bonito si sale chafada lo mismo pero la verdad es que sí está muy lindo, me encanta lo amo, es mi accesorio favorito en la misma fecha pedí estos aros que son de pentagrama que yo pensé que iban a ser un poco más chiquititos pero puede ser porque yo soy muy chica no lo sé pero de verdad me quedan enormes, enormes casi que me chocan con los hombros así que de repente son un poquito incómodos de usar pero me gustan mucho y son de acrílico lo cual hace que sean súper, súper livianitos y que no me pesen en las orejas el único problema es que como ya dije me chocan en los hombros y se me suben y me lastiman igual las orejas pero como para usarlos de vez en cuando no hay problema están súper, súper bonitos me gustaron mucho lo otro que también pedí en esa fecha fue este collar que es un choker que va pegadito acá y tiene como un perfumito que es como los de Chanel está muy lindo de verdad me gustó, me gustó demasiado es una de las cosas que más me gustó lo siguiente que me compré que me dio por comprarme ropa también fue esta falda brisada que es negra así como de tenista no sé cómo decirlo como de colegio y me gustó mucho el único problema es que me llega como hasta por aquí para que me llegue bien a la cadera porque soy bien caderona entonces esta falda como que si me la bajo se me abre demasiado pero si me la dejo bien arribita se ve súper bonita me gustó harto el único problema es que es como muy de poliéster se nota que es de mala calidad pero o sea se nota sí no, en realidad sí se nota aquí estamos con cosas se nota caleta pero está muy bonita y no tenía ninguna falda brisada y acá en Chile cuesta mucho encontrar en alguna tienda normal así que bien lo otro que me compré y de verdad ha sido una de mis cosas favoritas es esta mochilita que es de estas que se hacen así y me encanta es demasiado bonita o sea mírenla es como de un gato medio diabólico y todo eso me gusta el único problema es que esta tela es como de poliéster es como súper plástica pero la verdad es que la he usado mucho y no se ha desgastado ni se ha roto ni nada así que bien las correas tampoco son las mejores son como cordones trenzados algo así pero igual está bonita me gustó mucho no sé qué más decir porque de verdad es muy linda me encanta y siguiendo lo siguiente fue esta brocha rosada que es como para rubor esta sí la uso para rubor porque queda súper bien como para esta zona como que no se desparrama demasiado la brocha así que sí me gusta mucho es bien bien suavecita también de verdad me gusta mucho es muy linda lo siguiente es este polerón de Pikachu que es para la Amy se lo compramos para Navidad y está demasiado lindo o sea es de muy buena calidad si lo ven es como de un polerón así muy grueso el estampado también está de muy buena calidad me encanta lo amo tiene las costuras súper bien hechas era de talla L para perrito de las tallas que habían ahí o sea era como talla Chihuahua talla York Thai talla Cicatai y esta era talla como de pudul está muy lindo y a la Amy le encantó lo encontró demasiado lindo el problema es que hace mucho calor así que no lo puede usar todavía pero el invierno va a ser una de sus ropas favoritas lo siguiente que me compré fue una polera que yo había visto mucho en internet pero me gusta pero no me encanta porque yo pensé que iba a ser mucho más transparente pero igual esta bonita que es esta así es una polera como con mangas tradicional así de un brillo de hecho la idea era que me quedara muy larga pero no me queda tan tan larga o sea igual la puedo usar como vestido pero una así pareciera que anduviera trayendo polera entonces no sé no me mata encuentro que no se transluce lo suficiente porque en la foto se ve de verdad que para demasiado transparente y esta no es tan transparente como se supone que tenía que ser pero igual si me gusta todavía no pillo la forma indicada de usarla siento que cada vez que la uso no se me ve bien pero ya encontraré la forma de usarla igual me gusta mucho así que es bien plástica pero no es tan de mala calidad así que bien no la puse mala para nada ahora siguiendo con las carcasas me pedí esta carcasa que la había visto hace mucho tiempo y me gusta mucho me gustan los relieves que tienen aquí como en las puntilitas también es esta de silicona que rebotan si el celular se te cae así que bien me encanta la moladora también me pedí otra carcasa que es así tiene es como transparente y tiene como estos diseños aquí como de relieve me gustó mucho la encuentro súper bonita súper sencilla igual es planta pero esta no es de las que rebotan pero si me gustó me gustó de hecho lo tenía que la estoy usando y me gustó se me hace como cómoda aparte que me gustan como los relieves y tienen carcas son ricos la otra que pedí es la que he estado usando ahora mi teléfono que es esta y yo la subí el otro día a mi Instagram y mucha gente me preguntó que cuánto la vendía y chicos yo no la vendo la encargué yo de hecho me dieron la idea de tener un negocio de carcasas es esta me gustó mucho me gusta de verdad es súper bonita es esta de silicona que rebota me gusta porque no tengo problemas para apretar los botones por ejemplo con este se aprieta de verdad o sea no hay problema igual que al lado es la parte de los botones así que me gustó esta porque no tengo ese problema que pasa siempre con estas carcasas como bien gorditas que después te cuesta un mundo apretar los botones con esta no pasa y al mismo tiempo de hecho del mismo proveedor pedí esta que es de un rilacuma disfrazado como de gatito y está muy bonita el único problema es que esta sí tiene el problema de que los botones no se pueden apretar cuesta un mundo porque si bien trae como los relieves por fuera por dentro no tiene nada así que cuesta un mundo apretar los botones con esta carcasa pero no me puedo enojar con ella o sea mírenla es demasiado bonita amor rilacuma siguiendo con las carcasas pedí esta que es como de un vasito que dice unicorn tears así que es como lagrimas de unicornios pero está muy bonita igual es de estas que rebotan esta tampoco tiene el problema de los botones así que bien me gusta mucho está bonita lo que sigue un poco incómoda porque le sobra demasiado para acá al lado entonces como demasiado tiempo o sea demasiado espacio inutilizable del teléfono lo siguiente es otra polera transparente que subió una foto a mi instagram con ella y me gusta mucho 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 la idea también era que fuera un vestido encontré que es muy angosta tendría que haber sido un poco más más suelta pero igual si me gustó ayer lo usé como vestido y con una cosa debajo obviamente para que no se me transducida tanto me gusta pero no me mata igual la parte de acá de los hombros es bastante ancha en comparación a la parte de abajo así que lo encuentro un poco absurdo que la parte de arriba sea más ancha que la parte donde va el foto que se supone que el foto es lo más ancho pero igual si me gustó la otra bonita lo que si la calidad no me gustó no es igual a la otra como ese transparente más bonito sino este como más parecido como al tool no me gustó mucho lo que si me gustan los remaches que tienen en el cuello y en los brazos eso si me gustó pero bueno igual por un par de dólares que se le puede pedir y finalmente una casca más que es esta esta si es diferente a como se supone que tenía que ser pero igual está bonita pero no es lo que yo pedí así que eso me molestó un poco demoró muchísimo en llegar de lo que es muchísimo o sea como tres meses yo dije le voy a hacer igual no me gustó tanto pero tampoco está tan horrible así que ni modo y eso ha sido todo el haul de Aliexpress más adelante voy a seguir haciendo más hauls porque me faltan muchas muchas cosas por llegar yo los quiero mucho muchas gracias por ver este video si es primera vez que ves uno de mis videos suscríbete y si aún no lo has hecho por aquí razón también suscríbete está por acá abajo el botón rojo que no me volví por aquí por acá así que vayan a suscribirse y así YouTube te avisa cada vez que subo videos no se le olvide seguirme en mis redes sociales que todos los links van a estar abajo en la caja de descripción para que vayas y me sigas en especial en Instagram porque en Instagram lo subo todo absolutamente todo de mi vida y de mis historias porque ya nadie usa Snapchat para que tampoco nadie usa Snapchat así que eso vayan a seguirme en mis redes sociales yo los quiero mucho y muchas gracias por seguir aquí y por seguir esperando que suba video yo sé que me he demorado mucho pero el trabajo y todo eso no combina con hacer videos así que en fin yo los quiero mucho y siempre voy a estar atento a ustedes si ustedes me quieren escribir yo siempre les voy a responder independiente de donde me escriban si me escriban a Facebook o a Instagram yo siempre les voy a estar respondiendo yo los quiero mucho muchas gracias por estar aquí y nos estaremos viendo en un próximo video bye bye chau 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 chau